Bienvenidos a mi videoblog. This is Lupe Soto, your realtor in San Fernando Valley, Los Ángeles, Pamdel y Lancaster. Si usted está pensando en comprar, en vender o invertir, o está considerando ser dueño de su propio negocio, los invito a que se conecten conmigo para explicarles sus opciones. Propiedades comerciales, propiedades, solo una casa, un condominio, un townhome, o si desea invertir en multifamily, duplex, triplex o fourplex, los invito a que me llamen al 818-276-6882 o visite mi página en el internet, en español, casascongrupesoto.com. Todas las áreas del Valle de San Fernando, Santa Clarita Valley, Los Ángeles County, incluyendo Pamdel y Lancaster. El precio promedio de propiedades disponibles en el Valle de San Fernando con bajo enganche FHA empiezan desde $400,000 en adelante. O si prefiere comprar algo más económico, condominios o townhomes desde $299,000. Si desea invertir en multifamily o propiedades que producen ingresos, los duplexes empiezan desde $599,000. Los four units o fourplexes desde $899,000 con bajo enganche. Propiedades comerciales en venta para poner su propio negocio desde $800,000 en el Valle de San Fernando. Para más información, no vacilen en llamarme o enviarme un mensaje de texto. Regreso llamadas todos los días. Por favor, llame, no cuelgue, espere mi llamada de regreso. Gracias. Si gustan enviarme un correo electrónico, lo pueden hacer al lupeagent.gmail.com. Mi página en el internet es homeswithlupe.com y también casasconlupesoto.com. Si está pensando en vender su propiedad, llámeme para explicarle sus opciones y ayudarlo a ahorrar. Gracias. Feliz día. Hoy es viernes julio 26 del 2019. Gracias por suscribir a mi videoblog. Gracias.